Yo, yo, DC, DC Par de botellas se formó el güiro en la fonda Noches de ronda, los tres se tiran o a la chanda La plata va bajo el colchón y no en la alfombra Me tienen la mala, pero si hablan de beats me nombran Callaíto es más bonito y por la sombra Julián va cosechando lo que la mente le siembra Lo que pensaba era verdad y no me asombra No cambié por un contrato ni las nalgas de tu hembra El verdadero rap del parque Unos venden hasta su madre va a perder jugando al póker Saleo a caballón y walker Ando sin brújula pero siempre he definido mi norte Llegando tarde, sanfeando por deporte Whitney y Jenny sin un peso, Peter Parker Complicados respetos a quien me soporte No me ves pero estoy como tag in the center No soy antisocial, quise buscar mi espacio He sido un necio entre tu cabello lacio Muchos son perezosos, dicen que van despacio Pienso invertir pero no serán un casio Bro, solo dramas por donde pise Puede que me analices Pero soy más de lo que dicen Pa, si suena un beat lo mínimo es que me deslice Y ya, un chorro al piso y que la noche te hipnotice Extra tranquilo, fresco mi estilo No se descuide, mijo, que mi rap es doble filo Y tra, tranquilo, fresco mi estilo Por rayes y por hembras, yo no me aniquilo Extra tranquilo, fresco mi estilo No se descuide, mijo, que mi rap es doble filo Que mi rap es doble filo Que se descuide, que mi rap es doble filo Es que visión Es it sample Kamikaze clan Es, es kamikaze clan Es kamikaze clan Que estou me animando Que se descuide, mijo, que mi rap es doble filo